colaborador del Proyecto Puente y miembro de la Asociación de Hermosillo, también SD, de Síndrome de Down. Hoy es Día Internacional del Síndrome de Down. ¿Qué hay que decir al respecto? Y tú siempre estás escribiendo, Maroli, mucho del tema al respecto. Buenos días. Buenos días y muchas gracias, claro que sí. Bueno, hoy es un día que nos ofrece una gran oportunidad para hacer conciencia sobre el Síndrome de Down y, bueno, verlo como una condición de vida, acabar con los mitos que se tienen y saber, bueno, que esta condición tiene muchas capacidades, más que discapacidades. Este día, desde 2011, hace referencia precisamente para eso, para hacer conciencia y referencia a los valores que podemos aportar como sociedad inclusiva. Una palabra muy de moda y que realmente debemos aplicarla en todos los sentidos. En el sentido de la educación y en el sentido laboral, porque esa es la parte difícil ahorita. Sabemos que hay mucho impulso para las personas con síndrome de Down en la etapa pequeña, en la etapa de estimulación temprana. Pero, ¿qué sucede con los jóvenes y adultos? Están en sus casas, van a actividades recreativas, pero realmente deben de ser productivos y esa es la parte que nos falta. A nivel mundial, bueno, sabemos que hay una población de alrededor de 6 millones o más. No hay un conteo exacto sobre esto. En México no hay un conteo tampoco, porque INEGI tiene cifras y estadísticas sobre discapacidad en general. No tiene por síndromes o, en este caso, por discapacidad intelectual. Y en Sonora, bueno, la directora de DIF hace un año mencionó en alguna entrevista que había una población de cerca de 3.200 personas en el estado. Entonces, bueno, estas 3.200 personas podrían ser productivas, podrían trabajar y, bueno, es una oportunidad en la cual este día podemos reflexionar. ¿Cómo ser? ¿Qué es, antes de seguir, qué es el síndrome de Down? Porque a veces se sataniza el término de la gente, no sabemos, no sabemos, creemos que es alguien que discapacitó en su totalidad y no, Omar Loli. No, no, claro que no. Mira, el síndrome de Down se da por una alteración cromosómica. En los seres humanos comunes o regulares tenemos 46 cromosomas, 23 del esperma y 23 que vienen del óvulo. Se juntan y nace un ser humano. Bueno, ¿qué sucede? Con el síndrome de Down se triplica el número 21. Y ese cromosoma, además, hace que tengas, bueno, algunas características físicas, enfermedades como sus ojos rasgados, manos cortas o regordetas o estatura más baja y, bueno, algunos problemas que tienen que ver con el desarrollo. Hay enfermedades asociadas con el síndrome de Down, pero en sí el síndrome de Down no es una enfermedad. No hay una pastilla o una medicina para el síndrome de Down. La persona vive, nace y vive con esa condición de vida y, bueno, hay que atenderse desde su etapa inicial con estimulación temprana, hay que atenderse con rehabilitación física y, bueno, muy importante la integración, la educación, la inclusión que se debe de dar en las escuelas. Eso es el síndrome de Down. No le tengan miedo a las personas que vean con esas características. Hay que acabar con los mitos, bueno, y acabar con toda la discriminación porque desde el momento en que ven una cuestión física ya empiezan a darle la vuelta, a evitar, a tener miedo y, bueno, sé que a veces impone, yo antes de ser mamá de una niña con síndrome de Down, bueno, no tenía idea de lo que era el síndrome de Down. Entonces, ahorita es parte de la labor que hacemos como madres, como agrupación, que es ese dermosillo a la cual pertenezco, de concientizar, de informar y no solamente a la sociedad, sino de apoyar a los nuevos padres para que tengan herramientas suficientes y puedan impulsar a sus hijos, trabajar con ellos y vivir una vida digna, una vida común y corriente como la de todos nosotros. ¿Qué faltaría por parte de la autoridad? Si dices, hay 3.200 en Sonora según el último censo. Faltaría, yo, bueno, lo que vemos realmente es la necesidad de espacios de inclusión educativa y laboral. Educativa desde el momento en el que te puedo asegurar que hay programas de escolarización hasta la secundaria. A partir de la preparatoria ya no hay programas para personas con síndrome de Down. De trabajo, bueno, las empresas, sabemos que hay empresas muy valiosas aquí en Hermosillo, hay programas pilotos, pero solo en la capital. Y los demás municipios, ¿qué sucede con ellos? ¿Dónde está esa inclusión? Hay que ser productivos a estas personas y, bueno, integrarlas lo más que podamos. Como familias haremos nuestra parte, pero sí necesitamos la parte de las empresas, desde los gobiernos que pongan su granito de harina para esto, ¿no? Para abrirles las oportunidades al trabajo. Nos conviene a todos. Yo creo que aquí es brindar esa oportunidad. Totalmente de acuerdo. Maroli, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues una invitación. Ya tuvimos nuestras actividades de concientización por parte de Cedermosillo, pero hoy estaremos ofreciendo una misa por algunas personas que ya se nos adelantaron y pues por toda la salud de las personas con síndrome de Down a las 7 de la tarde en Hermosillo, en la Santísima Trinidad, en la Colonia Periodista. Invitados. Perfecto. Gracias, Maroli. Saludos. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.